El agua blanda El agua blanda Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se está parfumiendo Después ¿Qué importa de después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado aprobar ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho? Para dejarme en el pecho Tanto dolor 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 De vieja arboleta Canción de esquina Con un pedazo de vida Naranjo en flor Primero hay que saber sufrir Después amar Después partir Y al final andar Sin pensamientos Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon Que se escaparon con el viento Después ¿Qué importa de después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pajaco chico